Vámonos para el ranchito Vámonos para el ranchito Con su conjunto los alegres Que alegremente les va a cantar Con su conjunto los alegres Que alegremente les va a cantar Oye señores de tensión Es algo de corazón Oye señores de tensión Es algo de corazón Del corazón de Allende Para que baile toda la gente Del corazón de Allende Para que baile toda la gente Música El ramal de un locote Me encone con un panal El ramal de un locote Me encone con un panal Y me dijeron las abritas Te vamos a bailar Y me dijeron las abritas Te vamos a bailar Música En la rama de un encino Me encone con un chapulín En la rama de un encino Me encone con un chapulín Y me dijo el chapulín Que bonito suena el violín Y me dijo el chapulín Que bonito suena el violín Música 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 Música